Enamorada, sube de su peido antigenada, mi corazón, mi corazón, sube sube Dile a la mente que yo estoy loca, si yo no estoy loca, estoy riendo ese cabezón Quise obligar, no te iba a tu boca, y ahora con mi boca Dile a que si tú regresas, vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte A veces tuya le hace falta una segunda parte, aunque no sea que esto nunca va a salir Vas a quedarte, salí de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Si me detrás te prometo que sabes, vas a quedarte Yo tengo miedo porque siempre estaré perdido, si no sé lo que es herida, puedes ir a sentir la verdad Porque nunca pude estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada, hice gritando y no dije nada Dile a la mente que yo estoy loca, si yo no estoy loca, si yo no estoy loca, estoy riendo ese cabezón Dile a la mente que yo estoy loca, si yo no estoy loca, estoy riendo ese cabezón Dile a que si tú regresas, vas a quedarte, porque te juro que esto les voy a cuidarte A veces tuya le hace falta una segunda parte, aunque no digan que esto nunca sale Dile a que si tú regresas, vas a quedarte, vas a quedarte, vas a quedarte Saliré todo por volver a enamorarte, tengo miedo porque nunca pude reemplazarte ¡Gracias!